¡Hola amigas y amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traemos estos padrísimos tenis de la marca Coach, modelo Slip On. Estos increíbles tenis no necesitan amarrarse ya que son muy fáciles de usar y poner, son súper, súper cómodos. Vean nada más el diseño tan hermosísimo, es el color más emblemático de Coach, el color café con el estampado. Lo que están viendo aquí, esto es tela, amigas y amigos, y esto es piel, los detalles son en color piel. La suela viene en color beige, como pueden ver, y les pido una disculpa por mi perro que le encanta la trash. Vean la suela con el logo de Coach, el carruaje. Son unos tenis muy, muy cómodos de usar. Estos tenis son para dama, amigas y amigos, y los tenemos disponibles en color café. Y las tallas disponibles son tallas número 5 mexicano y también 4,5 mexicano. Les recomendamos hacer la compra lo antes posible porque este modelo viene muy limitado en unidades. Y bueno, como se acerca la temporada navideña, seguramente se va a terminar muy, muy pronto. Esperamos su compra, les enviamos un saludo. Saludos, Mercado Libre.